71 nicaragüenses se encuentran alojados en la cancha índice de la Unión, a la espera que las autoridades de su país puedan dar el permiso de poder regresar a su lugar de origen, luego de quedar desempleados en El Salvador por la pandemia del COVID-19. Estas personas son ya con estas últimas nueve que este día se han venido a incorporar, nos hacen 71 personas, estas personas han trabajado acá en El Salvador, han vivido acá en El Salvador y lo que buscan ahorita es retornar a su país, por el problema que hay ahorita, Nicaragua no está permitiendo ni entrada ni salida de lanchas, entonces estas personas prácticamente están en un limbo.